Con su permiso, secretario de Gobernación, licenciado Adán Augusto López Hernández, y de nuestra primera mujer gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama. Compañeras y compañeros diputados, a los representantes de los sectores empresariales, organizaciones, civiles, amigas y amigos de los medios de comunicación, a todas y a todos los asistentes del evento. Hablar sobre la Estrategia Nacional de Seguridad es privilegiar el fortalecimiento del Estado de Derecho, la protección de las y los mexicanos, y garantizar la tranquilidad y seguridad en el país. En el Partido Verde Ecologista de México, reconocemos al presidente Andrés Manuel López Obrador por su determinación en su lucha para resolver la crisis de inseguridad y de violencia. Sobre todo, por su compromiso de darle paz a nuestro querido México. Por ello, valoramos la Estrategia de Seguridad del Gobierno Federal, que consiste en la creación de la Guardia Nacional y el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Las Fuerzas Armadas son instituciones consolidadas y con principios destacables que están apoyando a la Guardia Nacional para su conformación y capacitación con el objetivo de proteger al pueblo mexicano. Por lo que nos debemos preguntar, ¿qué pasaría si cortamos la consolidación de la Guardia Nacional? Lo que pasaría es que 90 mil elementos del Ejército y la Marina que hoy apoyan a la Guardia Nacional dejarían de hacerlo y con eso, todo lo construido se perdería. No debemos olvidar que las Fuerzas Armadas siempre han apoyado a los gobiernos estatales y municipales, tanto en tareas de seguridad como auxilio a la población. En otras palabras, los gobernantes en algún momento han solicitado la intervención del Ejército y la Marina frente a un desastre natural, una crisis y hasta en el combate a la violencia. Aquí en Quintana Roo hemos sido testigos del gran apoyo que hemos recibido de nuestras Fuerzas Armadas. Por ejemplo, Quintana Roo fue auxiliado por el Ejército y la Marina cuando enfrentamos los huracanes Gilberto, Isidoro o Wilma. Es por ello que esta reforma lo que busca es que las Fuerzas Armadas sigan apoyando a la sociedad, pero con reglas bien definidas de actuación. Para que ellas puedan seguir auxiliando a la población, porque los Estados de México necesitamos de su apoyo. No podemos y no debemos dejar que las Fuerzas Armadas abandonen las carreteras federales, los caminos, los cuarteles y los puntos de monitoreo. Adicionalmente, la sociedad mexicana confía en las Fuerzas Armadas y está a favor de la estrategia de seguridad. El Ejército, la Marina y la Guardia Nacional son las instituciones del país con mayor nivel de confianza por parte del pueblo mexicano. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, más del 60% confía en ellas. O bien encuestas de opinión pública, como la reconocida Casa Encuestadora de Motecnia, indican que el 60% de la población pide que continúen las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad. Si realmente escuchamos al pueblo, debemos respaldar la propuesta, porque como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, el pueblo es bueno, el pueblo es sabio. Es importante destacar y enfatizar que la estrategia de seguridad no se trata de militarización. La estrategia consiste en legislar para fortalecer la seguridad ciudadana. Y este debe ser el centro del debate. ¿Cómo vamos a recuperar la tranquilidad de nuestras calles y nuestras colonias? Por lo que destaco a continuación las razones por las que nos invitamos a visualizar proactivamente la reforma constitucional en materia de participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Primero, se amplía de 5 a 9 años el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Es decir, tienen más tiempo para madurar a las policías locales. Segundo, se robustece la naturaleza civil debido a que las Fuerzas Armadas que colaboren en la seguridad deberán capacitarse en la doctrina policial. Tercero, las Fuerzas Armadas no van a sustituir al Gobierno en sus tareas. Cuarto, aumentarán los recursos para fortalecer a las policías locales. Quinto, se presentará un informe semestral al Congreso de la Unión sobre el avance de las tareas de seguridad y la labor de las Fuerzas Armadas. Informe que será analizado y dictaminado por una comisión bicameral. Sexto, se establece una evaluación en una perspectiva de 6 años de los cuerpos policiales, estatales y municipales para asegurar que su maduración sea un éxito. Amigas y amigos, como quintanarroense y cozumeleño, me he dedicado a platicar mucho con la gente, escuchar su sentir y conocer sus necesidades. Creo que ustedes también lo han hecho. Y podemos llegar a la conclusión que la seguridad es un tema principal de nuestros conciudadanos. Porque la seguridad pública no es solo sinónimo de tranquilidad. La seguridad es también continuar con el crecimiento económico. Es la llegada de miles de turistas al año. Es que Quintana Roo siga siendo el destino más importante de México a nivel mundial. Es sobre todo hacer de esta tierra un estado seguro, donde miles de ciudadanos de todo el país vieron una oportunidad para cumplir sus sueños y formar a sus familias. Sé que no es un tema sencillo, pero la situación que vive México y vivimos en Quintana Roo en materia de seguridad es de urgencia. Necesitamos apoyar. Necesitamos hacer equipo con el gobierno federal, con todos los niveles de gobierno y con toda la sociedad. Como diputadas y diputados de Quintana Roo, el Verde Ecologista de México tiene un compromiso con el pueblo. Y esto también significa transformar a Quintana Roo en un estado seguro para nuestro pueblo. Por ello, me sumo a esta iniciativa que millones de mexicanos pedimos sí a la modificación del artículo quinto transitorio. Agradezco sinceramente su presencia, estimado secretario. Por favor, transmita a nuestro presidente todo nuestro respaldo desde el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, desde el Congreso de Quintana Roo, para que la transformación de México y Quintana Roo sea una realidad. Muchas gracias. Aplausos